Hola, buenos días. Hoy es jueves 14 de febrero, Día San Valentín. Felicidades a todos los enamorados, a todos los enamorados de una persona, de la vida, de su profesión, de cualquier cosa. Soy Miguel Ángel Romero, de Formación para Formadores, y aquí estoy, hoy un 14 de febrero y estoy en la playa y en manga corta. Esto quiere decir que no debo estar en España en estos momentos. Efectivamente, estoy en Miami, estoy en Miami, Florida, Miami Beach, como podéis ver, aquí la playa. Son en este momento las 7 y 27 de la mañana, aquí amanece a las 7 menos 10. Y estamos aquí en la playa porque dentro de un curso que estamos haciendo, un programa avanzado, un programa tal vez el definitivo programa para formadores, para aquellos que ya han hecho Maestro de Maestros, uno de nuestros programas bandera. Estamos aquí, RPT, Recursos para Transformar. Y comenzamos el día para enanos de energía, para conectar con la vida, con la pasión, porque esto es la formación, conectar con la pasión, entregarse y estar totalmente centrado para poder entregarlo. Estamos aquí para disfrutar de un inicio del día muy especial, haciendo Chi Kung. ¿Por qué? Pues porque parece increíble, aunque tengas que madrugar un poquito más, un cuarto de hora de una actividad física, de un ejercicio como el Chi Kung, recarga tanto físicamente como espiritualmente, para comenzar bien. Así que te doy los buenos días, te doy la bienvenida a nuestra jornada y encantado de compartir este primer momento con todos vosotros. Y hacemos Chi Kung y otro tipo de programas. ¿Por qué? Porque otra formación es posible. Y tú puedes ser protagonista.